Esto es lo que sucedió en la renovación de la Cámara de Diputados. Así están los datos del PREP. Bueno, Morena, de los 300 distritos del país, gana 121. El PT, que va en alianza con Morena, 32. Y el verde, que va en alianza con Morena, 31. Entonces, si sumamos esto, 184, de 300, de mayoría. ¿Qué significa? Que con Morena, el PT y una parte del verde, no toda, sostiene mayoría del 50 más uno. Creo que le llamo mayoría simple, porque no me gusta la palabra absoluta. Solo aquí. Si se amplía en la alianza, hasta aquí. Si se incluye aquí 61%, 61% y lo único que se requiere es el 51. para tener mayoría simple, para la aprobación del presupuesto, que es lo que más nos importa y era lo que querían los conservadores que no lográramos. Acuérdense de la tacita. A ver, ¿por qué no pones la tacita de Claudio X. González? Bueno, con mayoría simple, la mitad más uno, que la tenemos esa mayoría de manera holgada, ya se tiene el presupuesto, ya está asegurado, como decía ayer, el que continúen las pensiones. Miren lo que decía Claudio X. González y su organización, financiados por el gobierno de Estados Unidos. O lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin país. Pues no pudieron. Y hay país para todos y de manera preferente para los pobres. Bueno, si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional constitucional. Amén.